Hola Ozonautas, ¿cómo están? Espero que estén chévere. El día de hoy les vengo a traer un gameplay de Pez Mobile 2021, espero que les guste. Discúlpeme si he estado un poco inactivo el canal de YouTube, he estado complicado de salud, pero bueno, una larga historia, se los contaré el día de mañana. Espero que les guste el video, antes de todo les invito a que se suscriban, le den like al video y lo compartan, me sigan en todas mis redes sociales y en las de mis socios, que sigan la cuenta del beta y no tinto, les prometo que les va a encantar, pero bueno, comencemos. A ver, a ver, faltó algo, se me olvidó desearles una feliz navidad, ahora sí comenzamos. Bueno Ozonautas, como ven aquí, vamos a jugar un partido de eventos para ganar dos entrenadores, vamos a ver una serie de partidos. Miren aquí bien Ozonautas, está mi plantilla, una plantilla choderísima, y aquí está la banca, ¿qué opinan? Lo pueden dejar abajo en los comentarios, por ahora tengo al señor Haaland y al señor Mbappé en el ataque, tremenda dupla cizas. Y ahora vamos a ver la plantilla del rival, miren, una plantilla, para no decir pobre, sino sencilla, humilde, porque aquí no se subestima nadie. Pero bueno, vamos a comenzar el partido, vamos a sacar a Alisson, por este señor Neuer, vamos a dejar las cosas así. Arrancó el partido, Ozonautas, el Suiza y Gocho Fútbol Club sacan papel y lápiz para escribir una página más, nuestra apasionante historia del fútbol. Y en el relato, 255, el rockero, el gol. Uy, ahí va, ahí va el ataque, va, sácala ahí, buena Campbell, sigue el ataque, roba Vieira, va Vieira, no, se la roban ahí. Zappal, uy, pegó, sigue, buena Neuer, tiro de esquina. Y nos estamos defendiendo como podemos. Bueno, ahí va a sacar, saca en corto, saca en corto, saca la Haaland, despeje defensivo. Ahí va Ferule, ahí va Rodríguez, lo marca Cruyff, vamos, Rodríguez. Ahí va Ferule, ciérralo ahí, remate, GOOOOOOOLLAZO, MALTIN, POLA, BAM, Cruyff, SOMER, ciérralo ahí y fuera. Como Coco, pero bueno, ay, ¿qué pasó aquí? Bajón de FPS, va centro, fuera. Nos están presionando feos, sonautas. Nosotros todavía no definimos ningún pase. Uy, bajón de FPS. Va para Haaland, me remate, SOMER. GOOOOOOOLLAZO, da todo su resultado. Bueno, arrancó segundo tiempo y va para Campbell. Va para Roberto Carlos. Va para... Ahí pasa en la frontal, ciérralo con dos. Buena Neuer, buena Neuer. Uy, va a pase largo. Cerrémoslo ahí. Esta selección de Suiza juega mucho. Va, remate. ¡No, 10! Cierran entre dos. Va para Mbappé. Va Mbappé, va Mbappé, va Mbappé, va Mbappé. Remate. ¡Fuera! ¡No! Teníamos al arco solo para empatar. La votamos. Bueno, solautas, como ven aquí, acabo de ganar dos entrenadores especiales. Un representante de Silver Ball por uno. 400 puntos de evento. Entrenador especial por dos. Y más recompensas. Un representante especial de Silver Ball y espíritu de equipo a 91. Bueno, vamos a jugar los partidos que siguen. Vamos a ganar todas las recompensas, o sonautas. Chévere. Bueno, aquí ya comenzó el partido. Vamos a dejar a Alison Becker. Se mantiene la alineación como tal. Mire, está buenísima. 4-3-1. Utiliza lo que es interior izquierda, interior derecho. Arranco el partido. El Gocho Fútbol Club. Y el Out sacan papel y lápiz. Para escribir una página más. La apasionante historia de fútbol. Y el relato. Eso es 555. El rockero, el gol. Va a la cierre en Alaba ahí. Va al tiro de esquina. Obrar Alaba. No se cayó Cruyff. Va. Sácala ahí. Buena vieira. Fuera. La saca Roberto Carlos. Despeje. Ahí va Roberto Carlos. Paso largo. Saque de banda. Liner. El peligro persiste. Persiste. Uy, buena ahí la defensa. Uy. Otro susto. Va a la contra Mbappé. Va para Haaland. Haaland solo. 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 Va a remate. Gol. Lazo. Maltín. Polar. Pasa en largo. Sácala ahí como puede. Dejan. Ahí va Liner. Va Liner. La roba ahí. No, no. No hubo falta. Va a remate. Fuera. Uy. Buena Alisson. Saca en largo. El balón. Va tranquilo. Termino el partido. Ganamos. Osonautas. Un gol por cero. Bueno Osonautas. Vamos a jugar y tercer último partido de este gameplay. Por ahora vamos a tener entrenadores especiales por dos. Entre otras recompensas. Bueno. Rival de turno. Dinamarca. Vamos a mantener la formación. Excepto que sacamos a Alisson. Por Neuer. No hay que subestimar porque son cartas normales. Porque los cartas normales son buenos. Hasta no dan peleas. Bueno. Arranca el partido. Bueno. La emoción está grande. Arranca el partido. El Dinamarca. Y Gocho Fútbol Club. Sacan papel y lápiz. Para adquirir una página más. La apasionante historia de fútbol. Y el relato. Usó 555. El rockero. El gol. Falta. Arranca el gol. Va a tiro libre. Va a tiro libre. Pasa ahí en la frontal. Sácala a Cruyff. Mal pase. Minuto de juego. Sácala como puede. Cafu. Fuera. Va a roto Carlos. Va. Saca por la banda. Va a remate. No. Despeja ahí. Tranquilo. Ahí va sacando Maldini. Va a remate. Es Mitchell. Va Campbell. Va a parar. Mbappé. Uy. El arquero. Tapu. Mitchell. Ahí va a cobrar Beckham. Va a tiro a esquina. Va a Vieira. Fuera. Viene la jugada. Novie. Tapu. Novie. Sácala como puede. Campbell. Uy. Va al contraataque. Va a Vieira. Dios. ¿Qué dices ahí? ¿Qué hiciste Vieira? Tranquilito. Va atacando por la banda. Sácala. Cafu. Novie. Bájala. Fuera. Es Mitchell. De nuevo. Carquera. Ahí va. El arquero. Lanza pelotazo. Termino el partido. Sonautas. 0 a 0. Un partido. Parejo. Bueno, bueno. Sonautas. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Sin más que decir. Me voy despidiendo. Y antes. De despedirme. Les invito como siempre. Que se suscriban. Le den like al video. Y lo compartan. Que me sigan en todas mis redes sociales. Y las de mis socios. Bueno. Voy enviando saludos. Saludos. A M. Escudero. Fútbol Salva. El Bicho Siu. Luis Miguel. Saludos al pana Fabio. Al pana Juan. A Juaco. Y a todos los panas del Betayno Tinto. Espero que tengan un feliz año nuevo. Que la pasen bien. Espero que les haya gustado. Hasta luego.